a usted sí a usted sí lo estoy grabando es una menor y la señora está grabando a la menor y está grabando a la víctima no, no le grabé a ella a ver no, no estoy tomando la víctima yo vengo a ver debe llegar identificándose con uno no llegando y fotografiándose no es una cuestión delicada tengo una víctima entonces tú vienes a apoyar a la persona que golpeó a la señora no vienes a que nos liberemos Están muy equivocados. Hay una víctima que se lo dice porque es un confiado.